Esta es la historia del partidiano, muerto por la libertad. Esta mañana me he levantado, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Esta mañana me he levantado, bella chao, bella chao, chao, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto el limbaso. O partidiano, me voy contigo, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. O partidiano, me voy contigo, porque me siento al fin morir. Y si yo muero de la batalla, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Y si yo muero de partidiano, me debes sepultar. Daba una forza en la montaña, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Daba una forza en la montaña, bajo la sombra de una flor. Así la gente, cuando la vea, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Así la gente, cuando la vea, dirán que linda es la flor. Esta es la flor de un partidiano, con bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Esta es la flor de un partidiano, muerto por la libertad. Y si yo muero de partidiano, con bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Y si yo muero de partidiano, muerto por la libertad. Y si yo muero de partidiano, muerto por la libertad. Así la gente, cuando la vea, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Así la gente, cuando la vea, gritarán viva la revolución. Así la gente, cuando la vea, echamos al invasor. Muera, muera, muera el dictador. Muera, muera, muera el dictador. Esta es la historia del partidiano, muerto por la libertad. Chao, bella chao, bella chao, chao, chao.